¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No había ninguno que me diera nada bueno, no sé qué es Esto es regla, luz reveladora Habrá pistas muy claras que lleven a la sala Oculta del segundo nivel Eso puede estar bien, ¿eh? Palomitas, todas tus barras te darán al impactar o cuando hayan recorrido a cierta distancia Disfruta del espectáculo Que la muerte acompañe, duplica el número de corazones recuperados Capucha piadosa, está guay Quiero lo de la luz, creo, ¿eh? No, quiero la palomita Bueno, no sé ¡Ah, lo quiero todo! ¿Luz reveladora o buscamos al pavo este? Por aquí desbloqueamos un personaje, ¿eh? Voy a darle esto Voy a ir por un lado Conseguirás estos gratis en tu próximo recorrido Ok Tenemos la maceta gratis para el próximo recorrido, entonces Mi bala se divide en balas extras Y podemos darle la palomita también Se la voy a dar la palomita ¡Ah, me pide cinco! Este me pide diez Vale, no puedo darle nada más Le he dado uno solo No, le hemos dado dos Vale Pues tenemos a este personaje Que no me acuerdo qué coño hacía Vale, Amir Sujeto de prueba de los experimentos secretos de Titán Tiene unas habilidades mentales extrañas pero fuertes Empieza con seis corazones y una granada, ¿vale? Características Amir ve la descripción Fíjate que estos no tienen características Estos dos sí ¿Y los demás? También tienen características Estos son los básicos Vale, Amir Ve la descripción de los objetos sin recogerlos Pierde un recipiente de corazón en cada nivel Y vuela si no los tiene Espérate Pierde un recipiente de corazón en cada nivel Y vuela si no los tiene Si no tiene corazones ¿Cómo que vuela si no tiene corazones? ¿Puedes no tener corazones? No puede ser La muerte es la única salida Está guapo este juego, ¿eh? Menudo vicio, chavales Cargando Primera que se ha bugueado el juego ahora Eh, ¿normal que tarde tanto? Ah, vale Ya está Jeje, tenemos el bote de palomitas, ¿no? Tenemos la maceta Que mis balas se dividen En balas extras al impactar Y tenemos las palomitas Estallarán al impactar O cuando hayan recorrido A cierta distancia Un hermoso despliegue de muerte ¡Hostias! Vale, pues nada Acabamos de empezar y estamos OP ¡No! Bueno, me pincho Por cierto, la siguiente La siguiente El siguiente parche de actualización De este juego Mostrará los nombres De las cosas de la tienda Y rebajarán el primer piso Al 50% de los objetos Me parece un muy buen cambio, ¿eh? Entre otras cosas Añaden cosas Y quitan otras ¿Qué me ha dado? Espera, me... ¡Ah, que me hago daño yo mismo! ¿Me hago daño yo mismo con esto? Nada Aquí no vamos a llegar para nada lejos, ¿eh? ¡Hostia! Que puedo reventar paredes Vale, esto me acaba de poner Un poquito cachondete, ¿eh? No me gusta que me haga daño Pero puedo reventarlo todo Joder, cuántos corazones, hijo Pues nada No me va a faltar vida De hecho, me la voy a quitar Toda en cuanto pueda Espera, ¿si hago esto? ¿Me sube la barra? No, no me sube No me sube si me hago daño a mí mismo, tío Se supone que sí, ¿no? Parece que no Parece que no, tío Qué raro Bueno, será con enemigos o algo así No creo que llegue muy lejos, ¿eh? No creo que llegue muy lejos Y me hago daño con mis propias balas Tío, podría haber utilizado el teleport Soy medio imbécil Bueno, no pasa nada No esperaba que me hiciera daño, tío A ver ¿Qué es lo que me hace daño? La maceta, ¿no? No, perdón, esto Estallarán las palomitas Eso sí, creo que hace un huevo de daño, ¿eh? Creo que hace un montón de daño, tío Vale, por Dios Sí, la explosión es muy... Tiene mucha área la explosión, ¿sabes? Si te descuidas, pum, te la comes A ver, ¿puedo? No, estoy que abrirlo con llave, sí o sí Sal Pues necesito una llave, papi Dinero Necesito llave Y en la tienda no hay Y en la tienda solo hay armadura Quiero ese objeto, por favor Dóndeme una llave Buena feria Tío, de haber llave No me des putas granadas Que no me interesan O sea, literalmente Las granadas no me sirven para nada Con esta arma Bueno, con esta arma Con las mejoras estas Joder Llave, porfa, porfa No te pido nada Ah, si no puedo llegar No puedo llegar ahí Vale, maravilloso Y me reviento la cara contra Una llave Sí, señor Ya está Si no te pedía más Yo no quería nada más Una llave Yo solo quería una llave No quería más Ahí no hay nada Estupendo Vale, maravilloso Ahí no puedo entrar Prefiero esto La verdad Ah, se me ha abierto sola Eh, medalla de fuerza aérea Aumenta el daño de tu arma Cuando estás en el aire No está mal Le damos una hostia Para hacernos daño Perfecto Tenemos habitación de ¿Sabéis el problema? Que si voy a perder Hostias Es un problema esto, eh Porque si voy a perder Un corazón en cada piso No voy a llegar al final Porque acabo de perder uno aquí Eh Ojiva perforadora Esto va a doler Aumenta la frecuencia de disparo Y el daño del arma Uff Cuantas más monedas tienes Más daño inflige tu arma La furia se apodera de tu cuerpo Cuantos menos corazones tienes Más balas puedes disparar Hostia Voy a darle esto, eh El mercenario este Vale, pues tengo llave todavía ¿Aquí hay monedas? Y no voy a gastar Ni una sola moneda Vamos a acumularlas todas A ver cuánto daño podemos acumular Estaría poder ver Eh Las estadísticas de daño De tu personaje Eso estaría muy bien, tío Porque pude abrir la otra puerta ¡Hoy va! ¿Alguien sabe por qué pude abrir la La otra puerta? Sin llave Buah, tío Me estoy reventando yo solo, eh Vale, un huevete Una llave Nice Otro huevete Escudos, vidas Eh, estas que te sales Mejora tu arma Aumenta ligeramente la altura de salto Y la velocidad de movimiento Vale, cuando pones que mejoras mi arma Que me das doble disparo Pero no lo pones O sea Eh Mejora tu arma Aumenta ligeramente la altura Y la velocidad del movimiento Vale, mejora mi arma Entonces me dices que doy Disparo doble Pero no me lo dices Expresamente, ¿sabes? ¿Me entendéis? Lo que quiero decir ¿Aquí hay un cofre? ¿Por qué no pude coger este cofre? Ah, porque es de oro Es verdad Ah, cristales Vaya mierda He gastado una llave ahí ¿Por qué no me dices Que me das doble disparo? O sea, dímelo En lugar de poner Mejora tu arma Dime Doble disparo O mejora tu arma Entre paréntesis Doble disparo ¿Sabes? Eso estaría bien Bueno, va Let's go Maktuki Dios de la comida rápida Ey, son dos nada más En el episodio anterior Los enfrentamos Y eran tres Cuidado que me mato Vale Buah, es que me hago daño yo solo, tío Corra tu misa Le voy a añadir un recipiente de corazón Y aumenta ligeramente el daño de tu arma Vale Pues el corazón que me van a quitar ahora Me lo acaban de dar Me lo va a quitar el corazón, ¿no? Porque pierdes uno al empezar el nivel Supuestamente ¿Tenía seis? Vale, tengo cinco Sí, pierdes uno al empezar cada nivel Uf Tío, no me gusta que te hagas daño a ti mismo Eso no me mola nada Porque si ya de por sí es complicado No darte No hacerte daño Con las granadas, por ejemplo Y hacértelo también con los disparos Vale, tendré que intentar ir con un poquito más de calma No quiero darle al cristal Quiero llenarlo, de hecho Vale Vale, estupendo No voy a entrar ahí Vamos a por divinidad ¿Vale? No voy a entrar ahí Bueno, de hecho puedo ver lo que hay ¡Uf, cojones! De mono Vale Dragón rojo La arma definitiva Destruyelo todo ¡Madre mía! Vale, pero vale la pena ¿Cuánto daño hará? Vamos a probarlo ¡Ah, no tengo llave! Vale Vale, al menos esto no choca contra el... ¡Ah, al menos no choca contra el suelo! Esto es worth Vale, vale, vale Me quedo con esto, eh No choca contra el suelo, tío Perfecto Bueno, no sé cuán perfecto es Nah, dispara muy pocas balas Bueno, pero este le he dirigido, eh Vamos a probarla, vamos a probarla Si probamos todas las armas Este le he dirigido, los cohetes Vale ¡Eh! Cuidado la mina Vale Creo que la otra es mejor, ¿no? La otra arma Tengo la impresión de que la otra es mejor Tu, tu, tu ¡Ay, va! Que me mato No quiero hacerme daño Me gusta más la otra Aunque me haga daño contra el impactar En el suelo Dispara más balas No sé Es mejor, creo Voy a darle un try El resto del piso con esta arma Y luego vemos si la cambiamos otra vez ¡Hostia! Pero atraviesa paredes Espérate, espérate, espérate Espérate que se atraviesa paredes Que eso no está nada mal, papito Mierda Me lo comí, pero muy bobo Joder, pero que impos... Es imposible darles a estos Joder Joder, que difícil ha sido darles, tío Por cierto Que es la carita feliz Que está debajo de mi minimapa Os juro de corazón Que no sé lo que es No voy a gastar nada Voy a seguir acumulando el oro Money equal power Párate Pim, pim, pam, pam, pim, pam, 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 pim, pam, pam, pim, pam, pam Párate, que aquí hay cristales Vale, nice Me falta una llave para poder entrar en el cuarto de... Del objeto Joder, pues no hay llaves, tío No hay llaves Hay un montón de cofres Perfecto No tenemos llaves Estupendo A ver, puedo sacrificarme aquí, eh Llave Voy a montarme encima del cofre Pues nada Cadena Dios del bitter coin Vale, creo que prefiero la otra arma, gente Ahí va What the do, yo, crack Prefiero la otra arma, creo, eh Me da tu arma Velocidad de movimiento Reliquia, no sé qué Uff Me va a quedar la otra arma, yo creo, eh Es que, a ver, la tubería choca contra las paredes Pero hace mucho más daño Mira, dispara tres balas, además Ojalá poder abrir ahí, tío Uff Cantidad de cofres que no puedo acceder Estoy triste Y ahora voy a perder otro corazón más O sea que voy a llegar al final Sin vida Voy a llegar al último nivel sin vida Creo que no me lo paso, eh Pero bueno Así probamos a Amir Sin más Vale, cristalitos Ábrenme, papi No sé qué es cada cosa ¿Por qué no vende llaves el mercader? Debería vender llaves, ¿no? Y no poder ver la descripción de los objetos de la tienda No lo entiendo Se supone que es el poder de Amir Poder ver la descripción de los ítems Pero bueno Sin más No pasa nada Quieto, 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 quieto Voy a acabar muriéndome yo solo, veréis ¡Joder! ¡Jerier! No puedo darle Me voy a matar yo solo Es que me estoy matando No vuelvo a coger las palomitas, eh Os lo juro, eh No vuelvo a cogerlas ¡Joder! ¡Joder! Una llave Dinero Que sí, que sí Que hago un montón de daño Pero vamos F Bueno, el daño que hago Bastante OP, eh Que hago mucho daño Pero es que El hacerme daño a mí mismo Me está tocando un poquito las narices ¿Qué ha pasado? Ha caído algo del cielo Vida ¡Uy! ¿Qué es esto? Nada puede tenerte ahora Tus balas pueden atravesar las paredes ¡Hostia! Me acabo de librarle el daño por paredes Me acabo de librarle el daño por paredes Vale, creo que el juego ha dicho Venga, para que dejes de llorar Vale, pues me sigo haciendo daño igualmente Me estoy haciendo daño No sé por qué Pero me estoy haciendo daño Que va, que va, que va, que va, que va O sea, las palomitas estas Son un... No, 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 no Una pena, eh Tenía mucho daño Pero... No vuelvo a coger ese objeto en mi vida Te matas Es que te matas tú solo Es una pena, tío, eh Teníamos el dinero es poder Teníamos... Buah Íbamos... En cuanto a daño Íbamos volando Íbamos flying Ey, mira, mira ¿Qué coño me has dado? Mate a sus fiendas enemigos y te darás escudos extra Gracias Voy a abrirlo Why not Bueno Un poco mierda Ey, me he dejado una moneda Un momento Mira, muévete Perdón Oye, lo de que vayas perdiendo vida por cada nivel ¿Por qué? Eh, why Because, why A ver, Catullo, hijo Muere Madre cero de daño tengo Por favor, dadme daño Dadme daño, tío Necesito daño Y ahora Y ahora porque nos va a faltar daño, tío Vale Aquí no podemos hacer... Bueno, puedo hacer esto Pum Pasa mal Minerito Pum 32 monedas Primer piso Está muy bien Madre de Jesús Puedo hacer daño, tío Gracias Eh, se ha abierto Esto que me daba Velocidad de algo, ¿no? Ah, no Posible que consigas bombas extra Cada vez que coges una moneda Bastante mierda A ver, mierda no es Pues consigue... Con las monedas te dan bombas Está guay Pero... ¡Quiero daño! Hostia, que calor tengo, gente A veces se dividen y a veces no, ¿no? Nice Eclosión fallida Perfecto Hay algo por arriba Crisalitos Mmm, no sé si merece la pena gastarlo Gastar el money, money ahí Joder, me he hecho más puertas de estas Eh... Necesito un arma, tío Porque si no consigo... Si no tengo daño Un arma mejor Más que sea Tío, esto... Esta luz aquí parece como si hubiese... Pero no hay Parece que hay un cuarto secreto Pero no Vale, dos huevetes Pues nada, vámonos Joder, es que ni siquiera me salen huevos Tío, en la partida de antes Porque me mataba solo Y en esta porque no tengo daño para matar Ah, mira Una habilidad sin secreta ¿Bombas? Fuck Joder, que mal piso, tío Vale, tick Dios de los vídeos del móvil Vale, por ahora basurilla el boss, eh Cuando cambia de fase No me acuerdo que hacía Hay que matar primero a los hats Es bastante fácil este boss, eh Ah, mira, perfecto El que me haga daño Ha desbloqueado la... Hijo, muérete ¡Uy, Dios mío! He visto bueno al rey Mejora tu arma Aumenta la velocidad De la bala Vale, un momento Voy a perder dos corazones Pero bueno El arte es una explosión Cabe la posibilidad De que matar a un enemigo Provoca una explosión en ti No, gracias Virus B Cada vez que matas a un enemigo Cabe la posibilidad De que estalle Joder, macho Con las explosiones ¿Y esto qué es? Te pondrás súper cachas Aumenta tu velocidad De movimiento Y el daño en tu arma Vale, un poquito más de daño Balas dobles Vale Ok Ahí no puedo entrar Vale Sigo teniendo un poco de daño Pero menos tengo balas dobles Oye, aquí era esto, ¿no? Aprovecha... ¡Uy! El Donald Trump Perfecto No tengo llave Joder, pero macho ¿Qué es esto, tío? Pum, 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 pum Cero llaves, ¿eh? Esta run es una mía ¡Ey! No sabes nada Cuanto más corazones tienes Más balas puedes disparar Hostia, pues esto va a faltar conmigo Esto va a faltar con este personaje Ujo, el daño, ¿eh? Ujo, esto acaba de mejorar sustancialmente Hostia, me ha dado Esto acaba de mejorar un poquito Un poquito más que se ha mejorado Eh, tengo que entrar aquí Esto es el cofre ese Vale, es fantástico Vale, y me devuelve parte del dinero gastado No está mal Coño de la puta, calavera ¿Qué es esto? Una sevesa que desde luego no es un batido Ni un recipiente de corazón Y otro de cristal Oh, no está nada mal Oh, mira, una piedra marcada Desgraciadamente no tengo bombas Cero bombas, tío Cero bombas, cero llaves Cero ganas de vivir Nada Nada Estupendo Nada Bueno, esa arma, tío Tiene muy buena pinta esa arma, ¿eh? Vale, pues Sam Dios de las pantallas ¿Qué pasa, Sam? Eres bastante malo, ¿no, Sam? Pase 2 Mierda Mierda Hola, hola, hola ¿Cómo se los yace, tío? Hostia, ha sido difícil Llegar a este pavo, ¿eh? Añade balas extra por disparo Y aumenta el alcance de tu arma Vale, está guay Y ahora me quitan un corazón más Esto es una partida contra reloj No creo que llegue muy lejos, ¿eh? Y sigo sin llaves Y ahí no voy a entrar Esto es un poquito contra reloj Quita, 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 quita Bola de cebo Molinillo de hierro Mierda Joder Joder, tío No tengo cristales Vamos a ver ¿Qué me está pe... ¿Qué ha pasado? Eh... No sé si es que el personaje está difícil El juego se ha complicado O es que hoy estoy jugando Como el puto culo Que puede ser Un puto desastre Pero bueno Amir ¿Podremos completar una run con Amir? Yo lo vuelvo a intentar, ¿vale? Para el siguiente episodio No tengo tiempo de jugar una run más, gente Porque toca ya el almuerzo Y toca hacer más cosillas Eh, perdona Desjugado fatal Pero bueno Hemos visto las primeras mecánicas de Amir Es complicado, ¿eh? Lo de que te quiten un corazón cada nivel Me parece súper complicado Lo que no entiendo es lo de que vuela Cuando no los tiene O sea, ¿puedes llegar a no tener corazones? Entonces te morirás de un hit Entonces, ¿no? Como Lost Como The Lost en Isaac Bueno, puede ser En fin, chicos Espero que os haya gustado aún así Nos vemos en el siguiente Chao Chao